El OCAD PAS aprobó varios proyectos de vías terciarias para el departamento de Arauca en el sector de la zona de concentración de la guerrilla de las FARC. 19 mil millones de pesos se invertirán. En el OCAD PAS se aprobó varios proyectos para el departamento de Arauca. La mayoría de los proyectos son en las vías terciarias de esta región del país. El OCAD PAS, que es un proyecto que surge o nace de una iniciativa que hace honor a la consolidación del proceso en territorio, que se trasladan recursos que son de ciencia y tecnología por única vez para impactar sobre todo en vías terciarias. Se presentaron varios proyectos, algunos de los municipios, y la gobernación presentó el proyecto de avanzar sobre esa vía que nosotros empezamos con el puente sobre Cañas Bravas y es para Puerto Jordán, Filipinas, y más adelante de Filipinas a Cañas Bravas. Eso se aprobaron 9 mil y pico de millones de pesos. Se aprobó como único proyecto el del departamento. Se dejó de lado algunas pretensiones diferentes. Y se empieza a ejecutar, máximo en tres meses hay que empezar a hacer la licitación, porque tal como queda establecida la normatividad, si en tres meses no hay licitación, pues vuelve los dineros a la nación. El departamento de Arauca fue el único que presentó proyectos tipo a nivel nacional. Es el único departamento que presentó proyectos tipo, es decir, coger proyectos que son de planeación nacional y acogerlos e implementar algunos valores que están ahí establecidos. Y pedimos que INVIAS sea la interventora de la obra, para buscar que todos estos dineros, sobre todo lo que impacta y consolida territorios de paz, sean invertidos de la forma como corresponde. Con estos nuevos proyectos para el departamento de Arauca, desembotellaría el sector cerca a la zona de concentración en Filipina. Eso más un proyecto que va por 9 mil y pico millones de pesos más, es decir, para cerca de 19 mil millones de pesos, vamos a impactar todo ese corredor vial que definitivamente va a abrir y va a potenciar el sector económico, pues junto con lo de la vía Tamacay-Puerto Jordán, más los puentes que se están haciendo entre Botalón-Puerto Nidia, el puente sobre las bocas de Lele, más la vía que se hizo allá sobre Santo Domingo-Marrero, pues abre un espectro nuevo que es el sector económico del departamento donde esperamos nosotros seguir consolidando territorio y sobre todo implementando acuerdos. En este sector se construirá un circuito vial que uniría a todos los centros poblados de este sector del departamento de Arauca. Es un circuito vial, nosotros que habíamos diseñado al comienzo, que desde Arauquita se avanzara por Aguachica hacia llegar a Panamá en algún momento, nosotros ya aportamos la plata para lo de Aguachica, que luego desde Panamá de Arauca recuperáramos ese sector que está con una cantidad de vaivenes en la carretera, eso se metió por obras por impuesto, eso arranca ya, ya se fijó que eso lo van a hacer por contratación directa Ecopetrol, se recuperó las cruces mediante una inversión del proyecto 5150 que anunció el presidente de la República, plata que se envió en su momento, y nosotros avanzamos con el puente sobre bocas de Lele, entonces esto es un circuito que vamos a permitir avanzar y consolidar ese territorio. La gobernación de Arauca tiene los estudios y diseños de un puente y los 18 kilómetros que uniría a Cravo Norte.